Nuestro mágico El mágico está acreditado año tras año por ANECA con estándares fenomenales, pero creo que lo que nos distingue, aparte del contenido de la materia, es el trato que dispensamos al alumno. Buscamos que haya esa interacción entre los alumnos y los profesores y los empresarios y los profesionales, precisamente como ese valor diferencial, y que nuestros estudiantes cuando acaben tengan una impronta especial y que den lo mejor de sí en las empresas y en los puestos de trabajo donde vayan a acudir una vez finalizado su Máster MBA. Pues sobre todo los compañeros, los profesores también, porque han hecho que todo esto sea mucho más fácil, y bueno, obviamente todo lo que te ha aportado el Máster, que es no solo la enseñanza teórica, sino también los conocimientos, el conocer nueva gente, el conocer empresas. En mi caso me ha ayudado mucho a descubrir cuál es la rama que más me gusta del global de administración y dirección de empresas. Los compañeros que he hecho y descubrir ciertos aspectos que desconocía. Para mí ha sido reto, compañerismo y entusiasmo. Entusiasmo, motivación y ser una persona de multitas. Para mí ha sido refuerzo, asimilación y networking. Ha sido un poco complicado porque hemos tenido que compatibilizar y combinar la modalidad presencial con la modalidad también online. Digamos que la diferencia entre nuestro Máster y otros Másteres ha sido justamente que la cercanía que hemos podido tener ha sido muy intensa, muy cercana a los alumnos. Pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que con el esfuerzo de todos, tanto de la dirección del Máster como del profesorado, como por supuesto la implicación de los alumnos, pues yo creo que hemos conseguido sobrellevarlo. Yo creo que incluso para una formación futura, el alumnado que hoy en día ha vivido estos cambios, de alguna manera ya viene amueblado o preparado para abordar en un futuro cosas que van a pasar. Yo no les daría un consejo a las mujeres, les recordaría que son perfectamente capaces. Las mujeres necesitamos, debemos y queremos estar en los puestos directivos de todas las empresas. Que lo hagan. Ese espacio también nos corresponde a nosotras. Evidentemente, si a alguien no le nace, pues no tiene por qué hacerlo, pero mujer o hombre, si te apetece y se puede, adelante. El consejo en todo caso sería que miedo no, que lo hagan, por supuesto.